El pasado miércoles, el llamado clásico joven entre Ferretti y Steli, que quedó nivelado a un gol, al final se le salió de las manos al árbitro y terminó en trifulca. Esto se originó luego que el árbitro central no cantara un penal, que todos los presentes en el Independencia lo vieron, por lo que los jugadores de la capital consideran que fue el responsable de la trifulca que se originó. Yo creo que sí, porque todo el mundo, desde hasta la grada se quedaron, porque yo estaba en el banquillo, miré para arriba, todo el mundo se quedó con los ojos diciendo que ha sido penalti claro, y no lo pitó, yo creo que la responsabilidad ha sido del árbitro. Él es el que toma las decisiones, en realidad nosotros no tomamos las decisiones dentro del campo, nosotros lo único que hacemos es jugar y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para nuestro equipo ya, pero él tuvo la decisión ahí, y él, yo creo que él debía haber sancionado el penalti. En el torneo pasado en Diriamba, el Tren del Norte estuvo involucrado en otro pleito, con los caciques, el que dejó a varios jugadores sancionados, incluso la cancha del Diriangen se castigó, y el equipo tuvo que jugar varios juegos a puerta cerrada, por lo que algo similar podría ocurrir con el Independencia, y con jugadores que según Luis Copete, estuvieron solo peleando en la cancha y no llegaron a jugar. Y a veces hay muchos jugadores también que quieren a todas horas estar peleando, esos jugadores solo vinieron a pelear, solo vinieron a pelear, porque desde el principio comenzaron a pelear, a querernos pegar y a comenzar, y nosotros no nos podemos dejar tampoco, porque nosotros nos vamos mucho. Ferretti jugará el sábado contra Juventus en el Estadio Nacional, mientras que Esteli viajará el domingo a Diriamba.